Buenas, 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 buenas y bienvenidos a otro capítulo de Nunca lo dimos. Y hoy, Virginia, de qué nos toca hablar. Profe, ¿me pasas tu WhatsApp? ¿No hay un tutorial para esto? ¿Lleva nota? Yo me pongo en contra de los exámenes, pero no hay tu provocadora. ¿Cómo hacer para que el alumno lo aprenda? Porque no siempre que nosotros enseñamos el alumno aprende. Ya no vienen como antes, por suerte no vienen como antes. En el sistema educativo colaborar es copiar cuando en el mundo real yo trabajo conectado y no sé, le pregunto a Virginia o le pregunto a Massa, que no me va a contestar nunca, pero igual le pregunto. Bienvenidos y bienvenidas al shot de innovación que podés aplicar hoy mismo en tus clases. Muchísimas gracias. Se nos fue la hora. Exactamente, se nos fue la hora.